Muy buenas amigos, os voy a mostrar en qué consiste el tema de los tirones en la MacBook Montana XR5 a ver si se puede ver en el vídeo, porque lo suyo es que una persona se monte y lo note o sea, si tú te vas a comprar esta moto, porque hay gente que dice que la descarta por el tema de los tirones, no es una cosa tan grave, pruébala porque lo mismo para ti es una tontería, yo no descartaría la compra de esta moto por los tirones, te lo digo ya entonces arranco y bueno es una carretera que no se puede pasar más de 30 así que me viene bien porque los tirones no pasan a más de 30, no pasa, no ocurre, vale, solo ocurre a menos de 30, vale y es un tirón muy flojo, ya lo veréis, vale en segunda es como mejor se ve voy a esta velocidad suelto y acelero ese es el famoso tirón de la XR5 suelto, acelero eso vale, no es una cosa como para matarse uy, que peligroso, no sé qué, voy a derrapar, voy a caer, menos es esto acelero un poquito y da ese golpecito en vez de ser progresivo da ese golpecito he activado en la GoPro el GPS para poder mostrar los datos de la fuerza G y tal a ver si se ve algo en particular suelto acelero voy muy poco y me da ese golpecito, vale es eso suelto acelerador y veis que suelto muy poco acelero muy poco y da un pequeño golpecito, vale ya está solo da un tirón una vez cada vez que acelera y a menos de de 30 km por hora y a menos de 3.000 vueltas, vale en segunda y primera si voy más rápido eso no ocurre mirad, voy a ir más rápido suelto acelero y no pasa nada no ocurre vale a más de 3.000 vueltas no pasa solo pasa a menos si voy a menos y ahora acelero suavemente me da ese golpecito, vale ya está hasta aquí el tema de los tirones de la XR5 no creo que sea algo como para descartar la compra de la moto pero sí que estoy investigando para quitarlo para quitar ese tirón en otras motos esto no me ocurre no me pasa no me pasa vale ya está venga os mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo